Buenos días, hacía tiempo que no venía con ningún... tenemos un sol fuerte hoy en Alicante. El batido de hoy lo voy a hacer de acela, de apio. Vamos a añadir unos pocos datles para endulzarlo. Para seguir endulzándolo, para que entre en modo más agradable, un plátano maduro. Este es pequeñito. Aguacate, un trocito de aguacate. Una pera también madura. Un poquito de jengibre para calentar el cuerpo por dentro, para ayudar a la digestión de los alimentos. Y aloe vera. Hoy voy a poner aloe vera. Llevo un tiempo utilizando la aloe vera. La aloe vera ya sabéis que es muy buena para las limpiezas hepáticas. Es súper versátil, la podéis utilizar... mirad como lo estoy pelando. Le quitamos la parte de las púas. La aloe vera es estupenda para la piel. Mirad, meto la uña. ¿Vale? Meto la uña y voy retirando la capa de la piel. ¿Veis esa baba? Eso es. Eso por la mañana o incluso por la noche. Podéis cortar un trocito de aloe vera. Si tenéis en casa. También venden las hojas grandes. Y podéis pasarlo por la piel. En esta época la piel se reseca mucho por el cambio de temporada. El aire empieza a ser muy frío, empieza a ser secante y cortante. Se nos secan los dorsos de las manos, la cara, tenemos psoriasis, estas cosas. Entonces, bueno, pues una forma de aprovechar la aloe vera que retiras para, en lugar de comértela, la que no te comes normalmente, pues es pasarte por esas partes, pasarte la piedecita de la aloe vera por esas partes donde ahora mismo tengas problemas con la piel, ¿no? O incluso por donde no tengas problemas. Esto hidrata. Hidrata y devuelve el equilibrio a la piel. Así que, bueno. No viene de más. No os preocupéis. Que esto se seca y no pega. No ensucia. Luego, cuando ya esté seco y llevéis unos minutos con ellos, pues podéis lavaros las manos. O incluso enfugaros simplemente. Enfugaros las manos con agua. Y, ¿no? Seguimos retirando la aloe vera. Voy a echar un poco. Un poco más. La planta. Y nos quedamos con la parte central. Nos quedamos con la parte del gel. De la baba. No tengáis escrúpulos. Esto es sanísimo. Así que, que no os de miedo. Ya la baba. Bueno, que no os de miedo. En fin. Nos va a dar miedo. Pero, que no os de reparo. Esto. Esto. Esto es lo que se come. Entonces, lo voy a dejar aquí. Bueno, voy a partirlo un poco más. Le hace trozos pequeños para el vacío. Y ya que estoy preparado el resto de ingredientes. Despenso. Con elisi flor de cabina. Haciendo. Sangre. F�에서 되어 Unos de h Ukraine. Troncito, uno muy grande. Sal, unos de hation ahora. Apio. F concepto, roo de algri pl вполне. Cuanta más hoja verde incorporamos a nuestra dieta es mucho mejor. Más minerales, enzimas, clorofila, la clorofila es necesaria también para el organismo, porque el organismo se nutre también. Y las hojas, las plantas de hoja verde tienen hoja verde clorofila. Todo lo que sea verde tiene enzimas. El plátano tiene enzimas beneficiosas para el organismo. Y la ceja. Todo ya lo tenía lavado. Y me lo he lavado con spring. Ya no sé si habéis visto mi Instagram stories, pero me he instalado un filtro que no es osmosis, que filtra el agua pero no la desmineraliza. Al contrario, la energiza de nuevo, la reestructura, reestructura el agua. Y bueno, otro día os hablo de este aparato. Vamos a colocar las cosas dentro de la batidora, los ingredientes. Y ahora vamos a echar un poquito de agua. Y vamos a utilizar el agua del spring. Que es este aparato de aquí. Es el filtro que os comentaba. Un vaso aproximadamente. Otro día os hablaré del spring. Sabor en el agua, el olor. Bueno, no os puedo decir que desde que tengo esto no tengo ganas de beber constantemente. Antes siempre me era muy difícil utilizar el agua del grifo y me bebía poco, pero ahora. Y me lo llevo con una botella especial para que no suelte el producto químico o los componentes químicos al agua. Siempre me llevo agua pura. Agua viva. Me la llevo siempre encima. Vale, el escándalo. Un poquito más. Porque los dátiles, el problema de los dátiles es que como están secos, están desidratados. Quedan siempre los tropezones por abajo. Cuando quieren batirlo bien, pues tienes que estar un rato más. Pero a quien le guste encontrarse los tropezones de tátil, pues que la disfruten. Y ahora. Vamos a probarla. Mmm, que desigua. Estupendo. Como siempre, es que es una maravilla de los batidos. Claro, de los batidos es una maravilla. Y me da mucha tranquilidad usar agua pura. El agua del esplín. Me parece que es una gran adquisición la que he tenido en casa. Y bueno, la prescribo. La recomiendo, la prescribo. Y si les necesitáis información sobre ella, en breve espero poder hacer un vídeo hablando de ello y algún artículo. Pero ahora mismo nos quedamos con este súper batido. Y con algunos ingredientes además ecológicos. Muy bien, pues aquí os dejo. Bueno, me quedo con mi batido. Voy a disfrutarlo un rato. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Suscríbete. Suscríbete. Y vienen más vídeos de estos. Poco a poco voy haciendo. Que pases una buena semana. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!